hola qué tal soy eduardo gómez y hoy tengo una información que quiero que le pongas mucha atención porque esta información tiene la capacidad de impactar y cambiar vidas esta información es de la que yo creo más valiosa en todos mis años de estudios en psicología que lo he querido resumir en una frase una frase que ojalá tú las repitas varias veces y que esta frase sea capaz de representar todo lo que escucharás en este audio esta frase que quiero que te graves inmediatamente porque es muy corta es la siguiente tu cerebro programa tus emociones y a lo primero que quiero que relaciones esta frase es a lo que comúnmente muchas personas tienden adjudicar su desgracia a factores externos a ellos librándose de la responsabilidad de mediar ellos mismos como personas sus emociones prácticamente pareciera que las emociones las reacciones son una respuesta involuntaria es decir que nosotros no tenemos nada que hacer de las palabras irritantes por ejemplo de otras personas no esta frase lo que quiere decir es que tu cerebro o sea algo que está dentro de ti es capaz de programar tus emociones nadie lo hace por ti así que olvidémonos que el dinero como recurso material o el compañero la vecina irritante son dueños de tus emociones no es así tu cerebro las programa las investigaciones en psicología ponen un ejemplo muy sencillo de de identificar y es el siguiente porque dos personas no responden igual ante la misma circunstancia porque una persona al nomás ver un perro le da miedo le palpita el corazón porque otras personas al ver un perro más bien se acercan y lo acarician con una ternura y no precisamente estoy hablando de un perrito que se ve pequeñito y tierno hay personas que sin conocer al perro aunque sea grande se le acercan para admirarlo sin embargo hay otras personas que huyen inmediatamente e incluso pueden caer en estados de ansiedad muy grandes que se debe esta diferencia correcto ya contestaste bien a lo que sucede en tu cerebro simplemente la diferencia entre aquellas personas que logran éxito que avanzan en su vida aquellas personas que se quedan pegadas en su pasado en que se hunden en la depresión en su mayor parte el problema está en la interpretación que hacen de los hechos aquella persona que se deja vencer rápidamente ante un nuevo reto aquella persona que aunque no lo esté logrando busca las formas alternas de lograrlo lo diferente en cada una de ellas es la interpretación ahora bien esta interpretación es el resultado de su experiencia previa si tu señora después de la cena te dijera mi amor ayúdame a lavar platos algunos varones responderán con enojo o con absoluto desinterés más bien ofendidos porque les estén pidiendo lavar los platos por otro lado otro marido dirá si mi amor con mucho gusto vamos a lavar los platos yo te lavo los platos la reacción que tiene una persona a la otra está muy enfatizada también en lo que le han enseñado la interpretación de las palabras tendrá que ver muchísimo con su tipo de respuesta en los procesos psicológicos para sacar a personas hundidas en emociones negativas precisamente se trabajan las interpretaciones que hacen de los hechos y aquellas personas que suelen interpretar los hechos de manera más funcional y adaptada a las soluciones salen más adelante logran más rápido la conclusión por lo tanto es debemos usar nuestro cerebro para llevarnos a nuestro máximo potencial pero cuando hablamos de interpretación de usar nuestro cerebro cómo lo hacemos cómo cambiamos esto lo que yo siempre digo es hay que hacerlo adrede a propósito voluntariamente no esperando que las cosas fuera de nosotros mejoren lo que suceda en tu mente se reflejará en tu exterior y no es un asunto mágico lo que se quiere comunicar con ello es que si una persona tiende a filtrar todo negativamente y sus pensamientos tienden a ser negativos serán más irritantes con las demás personas tenderán a señalar lo negativo del jefe del compañero de otras personas si tu proceso mental siempre es de inutilidad estarás evitando las oportunidades que quizás te ofrezcan no asumirás nuevos proyectos por lo cual te tomarán menos en cuenta lo que sucede en nuestra mente se refleja en nuestro exterior he identificado tres factores a trabajar número uno las creencias que ya tenemos instaladas que han sido parte de toda una educación y lo que hemos aprendido segundo visualización de un gran propósito en la vida de nosotros y tercero estimular nuevas experiencias nuevos contactos con cosas diferentes existen varias técnicas entre ellas una de las más actualizadas la programación neurolingüística que es esto programación neurolingüística por medio del lenguaje se logra modificar la estructura neuronal por ponértelo con palabras más sencillas por medio de lo que dices hablas y mencionas podemos cambiar nuestro estado mental y si cambiamos nuestro cerebro cambian nuestras emociones y lo que se ha descubierto que esto se puede lograr mediante el lenguaje es decir que aquellas personas que siempre están verbalizando que se sienten mal que están aburridos que que pereza que no puedo de que no tengo energía de que soy un flojo el hecho de repetirse y verbalizar esto constantemente va creando un estado mental en ellos que precisamente va a ir coincidiendo cada vez más con lo que verbalizan y a veces pensamos que lo que digo lo digo por broma no lo digo conscientemente lo digo por molestar a otros lo digo nada más para quejarme para ver si me suben el salario es lo que decimos a veces pero lo que ha descubierto la ciencia es que esto que verbalizas tiene la capacidad de modificar tu cerebro ahora bien si ya sabemos esta información entonces utilicemos lo a favor comencemos a partir de hoy a verbalizar lo bueno que nos sucede a hacer agradecidos con la gente de las gracias pero no simplemente diciendo a gracias potencialice este momento agradecimiento y diga gracias y agregue la justificación de su agradecimiento gracias porque me permitiste terminar con esto que me estaba presionando y hoy me hace sentir mejor el segundo punto que te mencioné es propósito un propósito que sea capaz de terminar con nuestro conformismo conformismo de estar viviendo vidas planas monótonas que nos hacen levantarnos desayunar ir a trabajar regresar a ver tele y acostarnos un propósito que sea desafiante para ti una vez que lo tengas visualiza al máximo los detalles las formas y procedimientos de llegar a ese propósito las acciones que no estás haciendo hoy pero que necesitas hacer para llegar a ese propósito cuando tenemos un porqué que realmente nos apasione podremos con cualquier adversidad pero el problema es que nos estamos poniendo metas que por preservar nuestro orgullo desde el momento en que decimos quiero esto es porque casi que está garantizado que lo podemos lograr pero los propósitos tienen que ser desafiantes para nosotros tienen que obligarnos a adquirir nuevas habilidades nuevos conocimientos a movernos motivación motivación significa movilización mover a la acción cuando hay algo en el futuro realmente grande que queremos desarrollar la frustración en el día de hoy la adversidad las emociones negativas serán tan solo un medio un obstáculo que necesitamos pasar por ahí o conocer para saber realmente cuál es el camino que nos va a llevar a ese propósito y el tercer punto es estimular nuevas experiencias a veces no encontrar motivación en nuestras vidas es porque simplemente no hemos probado cosas diferentes no nos hemos interesado por conocer a personas diferentes por estar en lugares diferentes vemos quizás que todo es oscuro y pequeños porque nos gusta mantenernos en este lugar porque creemos que el lugar hasta donde nos hemos movido hoy es el mundo pero el mundo amigo o amiga está inmensamente lleno de experiencias que aún no has experimentado nuestra interpretación de los sucesos puede cambiar también cuando tengamos contacto y experiencias que hasta hoy no hemos descubierto pero tienes que eliminar ese miedo a ir hacia ese otro lugar una carrera de ciento de metros se comienza se comienza a ganar cuando das el primer paso es lo que más cuesta el primer paso lo que suceda en tu cerebro programará tus emociones y cuando estas emociones son positivas tus pensamientos comienzan a ser positivos y este círculo vicioso aprovechémoslo a nuestro beneficio pensamiento pensamientos emociones 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 positivos positivos que se incrementan cada vez más yo creo totalmente en el poder de los pensamientos positivos no como algo mágico que con solo de decir quiero tener plata quiero tener plata quiero tener plata quiero tener plata y que va a llegar la plata realmente no es así de mágico pero si es eficiente para predisponerte a que comiences a que comiences a dar ese primer paso si tus pensamientos tienen ese propósito y esa visualización clara de la que te hablaba aunque llegue la adversidad al primer paso te va a permitir observar bien donde tienes que dar el siguiente paso muy diferente cuando tu excesiva negatividad o conformismo hace que te mantengas en el mismo punto en que estabas hace cinco años porque piensas que es muy incómodo que es muy incómodo que está muy lejano para ti que no tiene la capacidad ni la habilidad y no te preocupas por adquirirlo porque el pretexto está en el recurso económico pero nunca cambias hábitos para ahorrar cuando tus pensamientos son de no poder muy probablemente no podrás cuando tus pensamientos están focalizados en ese norte en que quieres llegar en cuando lo comienzas en cuando lo comienzas a repetir en la medida en que comiences a buscar nuevas habilidades que te hagan llegar ahí y nuevas experiencias tu fuerza de voluntad será mayor tus emociones retroalimentan tu cerebro y otra vez la frase con que comencé tu cerebro programa tus emociones y cuando hablamos que todo esto es positivo tus comportamientos no podrán ser de otra entonación que comportamientos no podrán ser de otra entonación que comportamientos asertivos por favor no te pierdas de nuestros otros recursos gratuitos en nuestra página triple w punto enriquece tu psicología punto com para gestión del talento humano y psicología positiva centrada en las virtudes personales y triple w punto psicología laboral punto net para motivación laboral y liderazgo de equipos de trabajo con las suscripciones en nuestros boletines obtendrás inmediatamente videos y recursos gratuitos cada mes sin más por el momento tu servidor eduardo gómez te da las gracias 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 por ver el video.